Hablamos de cerca con Holman Miren, epidemiólogo y entomólogo de la Secretaría de Salud del Baupés, quien junto con su equipo de trabajo identificaron el tracoma ocular en Colombia. Una grave infección que deriva en ceguera y los indígenas son los más afectados por esta situación que viene de África. Es una enfermedad típica de la desatención del Estado y las malas condiciones de salud e higiene. La entrevista. Doctor Miller, ¿qué tipo de enfermedad es la que ustedes han encontrado aquí en una población específica en esta parte del país, en el Baupés y otros departamentos? El tracoma ocular es la enfermedad que identificamos hace algunos años en el departamento del Baupés. Es una enfermedad infecciosa, es producida por una bacteria que se llama clamidia tracomatis. Esa bacteria afecta la conjuntiva, la capa que recubre el párpado en su parte interna. Las personas llegan a desencadenar una cicatrización muy severa en esa conjuntiva y esa cicatrización lleva a que las pestañas entren en contacto con el globo ocular, a que el párpado se deforme. Se echen hacia atrás. Se echen hacia atrás y las pestañas se metan dentro del ojo prácticamente. ¿Y eso qué produce? Eso produce ceguera. ¿Qué tipo de población, doctor Miller, es la afectada con esta bacteria? Bien, esta patología es catalogada como una enfermedad desatendida, propia de poblaciones aisladas, de poblaciones marginadas, de los programas de desarrollo social. Y supone uno que si esto es una bacteria la que entra al cuerpo humano, un antibiótico lo elimina. Correcto. Es un antibiótico específico que se llama citromicina. Y la citromicina, una sola dosis de citromicina, brindada de forma masiva en estas poblaciones, reduce, en cinco años, reduce la incidencia como la hemos obtenido aquí en el departamento. Está asociado al uso del agua y a componentes de higiene. Entonces, el no lavar permanentemente las secreciones, el no retirar permanentemente las secreciones de los ojos y el no retirar secreciones de nariz y boca, que facilita la infección de los otros niños. Usted dice algo que es muy preocupante. ¿Eso termina en ceguera si no se atiende a tiempo? Así es. Es la primera causa de ceguera prevenible en el mundo. ¿Y se reproduce fácilmente en otras personas? Se transmite fácilmente a través del contacto directo. El contacto principalmente en los niños, el contacto con lápices infectados, con saliva, con secreciones nasales y oculares, el contacto directo con esas secreciones son las que determinan la infección, la contaminación. Nosotros tenemos en este momento 160 pacientes como la población que inició proceso de ceguera. La infección en los niños es lo que tenemos que intervenir porque las infecciones repetidas determinan que ese adulto tenga o no tenga la ceguera. ¿Cuál es el primer síntoma que le aparece a la persona? El tracoma es una conjuntivitis. Esa conjuntivitis empieza con ardor en los ojos y con sensación de arena en los ojos. Doctor Miller, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, gracias.